Son de guardianes del crack. Mi abuelo me contó que su abuela, le contó que su abuelo, aquí, conoció a la abuela, con la cual se casó. ¿De quién será este huevo? ¿De alguno de ustedes es este huevo? Seguritamente que es usted ese huevo, ¿verdad? ¿Es usted ese huevo? No. ¿Pero de quién será este huevo? Y entonces, este pajarrago, en un lugar donde casi nunca nada pasaba, a todo animalejo despertó, preguntándoles con gran curiosidad, ¿de quién será este huevo? Los cuentos nocturnos de Arboterra son una experiencia para vivir con toda la familia, a partir del 25 de diciembre hasta el 4 de enero, y todos los sábados de enero, a las 7 de la noche, estamos invitando a todas las familias de Puebla a que vengan a Arboterra a redescubrirlo en un mundo mágico, está completamente tematizado, está transformado con luces mágicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!